Cripper que les ha puesto para que lo maten y él no se tira porque tiene miedo. Te va a salir volando. ¡Ay, no, ay, no! ¡Victoria! Chicos, hemos ganado. No, no me roba esas cosas. No, ¿cómo te las voy a robar si estoy encerrado? No, no, no. ¿Puedes ayudar? No, acabo de estar a salvo. Ahora te voy a esperar, que necesito bloques. Esperar. Está bien. Chicos, voy a mover el robo. Pero mentira, no lo pueden mover. Ahora vamos, vamos, vamos. Pero ya explotaron todos los creepers. No, ojo, lo quedan. ¿Qué es que estás sacando más? No estoy sacando más. ¿Por qué? ¡Oh, ese botón es esa otra palanca, el que saca más creepers. Ah, ahorita estoy manejando. Chicos. ¿Cómo? Miren cómo dejaron a Kalee. Ahora van más por él. No, 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 no. Uh, creeper ha hecho volar, ha hecho volar por los aires a Steve. Vamos a decir, soy Kalee. Kako, ¿por qué no te cambias el nombre a Steve? Yo, yo quiero cambiar mi nombre a George. George. Ok, casi mis minions ya se van a ir, así que voy a poner más. No. ¿Cuándo me quedan pocos? Ok, chicos. Vamos a ver cómo les va a llegar a Kalee. Pero no llegas a poder salir, Manu. Ya queda listo. Para dispararle. No, 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 no.